Es una entrevista que nos tienen en el máster del presidente de la Junta de Salcedo. Adelante, vamos a escucharla. Salcedo como municipio, esta Junta Electoral ha cumplido con todos los requisitos que se necesitan para que el proceso se ve como debe de darse de una manera ya, pero de una manera correcta. Es decir, todos los recintos electorales desde el día de ayer tenían ya todos los materiales, los equipos disponibles en los centros de votación. Hoy para nosotros no fue ningún tipo de dificultad que a las 6 de la mañana cada colegio electoral procediera a instalarse como manda la normativa. Y mucho más que se iniciaran las votaciones a las 7 de la mañana como manda también la ley. Hasta ahora, como todos los procesos, siempre existe cierta dificultad con personas que quieren acreditarse cierta posición que legalmente no le corresponde, pero aquí todo ha sido normal completamente. ¿Cuántos recintos, cuánto en el municipio de Salcedo? Bueno, recintos automáticamente son 41. Y en el colegio electoral tenemos 95. ¿Cuáles son los centros más votados? Bueno, los más votados o no los más votados en sí, sino que por recintos tenemos la Escuela María José Pagómez, tenemos la Escuela Villamaro, particularmente esos son los dos recintos donde hay más colegios y el Liceo Emiliano Tejera. Por ejemplo, nosotros tomamos una actitud, y es que de los colegios electorales que funcionaban, que eran 13 en la escuela, ya hay 5 funcionando en el centro del Liceo que está en la CAO, y de los que funcionaban en la Escuela Villamaro, en Villamaro, perdón, de... ¿cuándo eran fanes que escucháramos en Villamaro? En 7. 7. Hay 3 o 4 ya funcionando también en el Liceo a este año. Con respecto a esta problemática que se da de las compras de la cédula, ¿usted no tiene nada que ver o se desliga o hay un departamento especial para eso? Mira, todo lo que tenga que ver con proceso electoral, la Junta Electoral tiene que ver. Porque la Junta es la que le garantiza al país que las elecciones se den diáfana y clara. ¿De quién se asisten ustedes? Automáticamente no es que nosotros no asistimos. Por ejemplo, usted sabe que la ley prevé lo que se llama el delito electoral. Correcto. Antes nosotros como Junta, con la antigua ley, la Junta Central Electoral perseguía el delito electoral. Ya no. Ahora con la modificación que tuvo la ley, automáticamente el delito electoral es perseguido por el Ministerio Público y el Ministerio Público tiene la obligación de remitirlo al Tribunal Superior Electoral. Ok. Porque hemos visto, hemos apersonado a varios colegios y hemos visto que se está dando eso con frecuencia, la compra de la cédula. Ahorita vimos un opcional de un policía militar muy bueno, lo vi muy bueno, que fue a un colmado, estaban tomando bebidas alcohólicas, procedió a botarle la bebida y a cerrar el colmado. Mire lo que hay. Por ejemplo, hay un decreto presidencial que establece, y la misma ley establece que 48 horas antes de las elecciones está prohibido el expendio de bebidas alcohólicas. Y los negocios que violan prácticamente esa disposición legal tienen sanciones. Ahora bien, anteriormente nosotros como Junta salíamos, 48 horas antes de avisarle y ponerle a los negocios un aviso, ya eso escapó prácticamente de nosotros, sino que el COBA, como institución de regularizar esos tipos de mecanismos, el COBA es que está encargado de eso. Y el que lo viola, entonces el COBA lo somete al Ministerio Público y ahí lo envía al Tribunal Superior Electoral. Muy bien. Si quiere enviar el mensaje a la población, es el momento. Nada. Mi mensaje sería que automáticamente estamos viviendo un sistema donde todo el mundo espera lo mejor. La República Dominicana se merece prácticamente que el país salga como debe de salir y los más ganadores de este proceso seremos todos. Yo entiendo de que en realidad todos somos hermanos. Mañana pasó esto y todos nos vamos a seguir viendo la cara. Lo que sí le garantizamos como Junta Central Electoral que el proceso será completamente legal y que ganará prácticamente quien obtenga más votos en este sufragio.